para que vean miren hasta hasta richard se le quiere nos vemos nos vemos que pasaba por dos que pasaba por dos que pasaba por dos bueno estoy hablando de acuerdo despidamos luego lo decíamos lo nos mostrará aquí ya para salir donde están esperando creo que ya dejan o si ya están ve están ve yo creo que está con clavos me están esperando ya no tampoco así tampoco así vamos a ver aquí a quien es el primero que voy a a reconocer esta es la salida mi gente me voy a encontrar aquí le regalaron una niñita una muñequita preciosa dormidita nomás ella estaba despierta cuando ya me dio al tío dijo no mi tío en los brazos de mi tío me voy a quedar dormida para que la despierta dj ella que se va a despertar ahorita soy el salvador y a la hora que les prometimos por sus seguridades esperen sentados y con el cinturón de seguridad abrochado no se apresuren a abrir los compartimientos superiores hasta que el avión se haya detenido completamente la señal de cinturón se haya apagado y la zona sea llamada para desembarcar mantengan una distancia prudente con las demás personas nuestro equipo en el aeropuerto nos asistirá en todo lo que necesiten antes de irse revisen que lleven todos sus objetos personales ya pueden utilizar su celular para nosotros ha sido un placer tenerlos a bordo y esperamos verlos muy pronto gracias por volar con la bienca aterrizado el avión y ya todos desesperados por salir bueno pues llegamos a el salvador ya tenía varios meses de no venir aquí están esperando los que vienen y se van en silla de silla de ruedas gracias saluditos mientes aquí estamos de nuevo en el pulgarcito voy a mostrarles la llegada oh esto está vacío o es que ya el vuelo ya salió ya el que va a las 7 y 50 creo más o menos algo cansado pero gracias a Dios ya estamos ya vamos a ir a descansar aquí donde mamá santo todavía como que estamos de seguro falta otro vuelo las 7 y media las 8 si falta un vuelo el de las 8 de la noche o para Guatemala para Guatemala saludito a toda la gente que siempre está pendiente de los videos de J6 hoy que estoy aquí en el salvador voy a tratar de de grabarle bastante para que que se entretenga con videitos con Don Pupa vamos a hacer varios videos con Don Pupa bueno les voy a mostrar aquí ya para salir donde me están esperando creo que ya dejan oh si allá están ve ah están ve yo creo que hasta con clavo me están esperando allá jajaja no tampoco así tampoco así vamos a ver aquí a quien es el primero que voy a a reconocer esta es la salidita mi gente para que vean miren ya está ya está Richard se le quiere nos vemos nos vemos que pasó gordo que pasó gordo que pasó gordo bueno despidámoslo entonces gordo despidámoslo gordo despidámoslo despidámoslo nos vemos nos vemos viene a encontrar aquí le regalaron una niñita una muñequita preciosa dormidita no más ella estaba despierta cuando ya me dio al tío dijo no en los brazos de mi tío no voy a quedar dormida jajaja espera que ella se va a despertar ahorita venite vamos para allá vamos para allá a que hora caíste a la una a la una a la una a la una de la tarde a la una mira a ver a que no pensar que ya es noche va ya en ese motor a pesar que ya es noche mira parece que es en el día ahorita bueno gracias por haberme esperado DJ de nada de nada aunque esta borrilla estuviera roncando había enchido el agua jajaja ahí la voy a llevar será que se parece al tío ahí hombre ahí está hoy día a disfrutar de nuestras vacaciones a disfrutarlas dijo vámonos vamos a estar llevando bastante contenido a darle con todo dale con todo pero por qué no vino a la pupa qué le pasó a la pupa cómo está trabajando no me dijo Richard va a decir jajaja así va a decir no me dijo Richard no me dijo nada es que el IPE no quiero que yo fuera va a decir ay mira lo primero que me dijo y yo hoy los dos somos gordos yo voy a dar un poquito la receta de la receta de la receta de la receta de la ensaladita del pollo rostizado traigo un coquetelito más o menos traigo un coquetelito más o menos traigo un coquetelito más o menos y sino a la receta de la receta de la receta de la receta de la receta IES-CA